Una de resiliencia. Más te digo, sé donde la compuse en el hospital, en una cama de hospital. ¿Qué pasó? Estuve complicado de salud unos años. Este... Mirá, si me marcan acá la garganta. Y justamente un tema de la voz. Justo. Como que todo se dio. Teníamos un tema de los riñones, tuve bastante tiempo jodido. Sí. Pude salir y dije, voy a salir. Bien. Vamos a ir adelante. Puse cabeza positiva, me mejoré. También con un entorno cuidado ahí. Y salimos adelante. Total. Y saliste y compusiste este tema que lo produjo el Chole contigo también. Y se fueron como más rockeros. Porque en realidad ahora estás con el formato de guitarra y la pedalera, pero es un tema rockero. ¿Por qué se fueron para ahí? Mirá, pasaron cosas. No, el reggae lo amo, me encanta. Es el género que me gusta, que me apasiona, que me llama a componer. Pero también yo trabajé con muchas bandas de rock como stage. Entonces el rock en la cabecita ahí quedó, viste. El germen. Sí, quedó ahí. Y bueno, el rock siempre me gustó. Y dije, bueno, vamos a cambiar un poco de rumbo. El reggae ya lo conozco, ya me conocen por el reggae. Pero salir un poco de la zona de confort también. Y por eso hice Voy a salir. Que en realidad cuando se la llevé al Chole, se la llevé así como la toqué. Dijo, no, esto va por acá. Y me la transformó, ¿no? Quedó un rock, rock, rock. Yo le digo un tuquito de la abuela Coca. No, 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 no. Muy bien. Che, hablábamos recién de la casa de reggae, ¿no? Como que este proyecto mayor que te ampara, que has creado y que también ha servido de espíritu para un montón de otras bandas y músicos. También sabíamos que produjiste un montón de shows. Contanos un poco cuál es la filosofía. Y además el disco, tu proyecto personal se llama Ser Rasta. Así que nunca se abandona esa filosofía. Y está ligado también, ¿no? La casa de reggae es lo que, o sea, me hizo crecer, me hizo conocer muchísima gente, no solo uruguaya, sino internacional. También es un proyecto que me permitió viajar mucho. Viajé a Jamaica, estuve en España también, gracias a la música. Y me fui haciendo de vínculos y también queriendo hacer cosas por el reggae en Uruguay. Lo que pasa es que ahora un poco la movida está un poco rara y dije, voy a ir por otros géneros. Por eso empezamos con este rock. Quizás una cumbia más adelante. No me cierro a ningún género.